Seguimos, el PSOE va a presentar una moción al próximo Pleno para exigir al consistorio que se ajuste a los requerimientos de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta para aprobar la modificación de las normas urbanísticas del PGO de 1986. Además llevará a otra propuesta en la que solicita la bonificación del IBI de las viviendas sociales en régimen de alquiler. Que este Pleno declare de interés especial o de utilidad municipal este tipo de bonificación para que estos alquileres, para que la bonificación se pueda llevar a cabo y que estas familias solamente paguen un 5% del IBI que tendrían que pagar. Lo vuelvo a repetir, es menos de 100.000 euros en el montante total, es un respiro importante para estas familias que además si están en este régimen es porque están en una situación de dificultad. El Partido Socialista llevará este mes a pleno una propuesta para solicitar que el equipo de gobierno bonifique el IBI de las viviendas sociales que se destinan a familias sin ingresos. El Consejal Socialista José Bernal ha recordado que en el municipio alcanzan la cifra de casi 400 inmuebles en régimen de alquiler de la Junta de Andalucía. Para ello, previamente es necesario que el Pleno apruebe la declaración de estos arrendamientos como figura de especial interés y de utilidad municipal, lo que según los socialistas ya se está haciendo para el Festival Starlight. Con esa declaración el Ayuntamiento de Marbella puede llegar a cabo una bonificación del 95% del IBI. Esto es mucho para las arcas municipales o para un ayuntamiento con 300 millones de presupuestos prácticamente como el de Marbella. Esto simplemente representa una bonificación que no llega a los 100.000 euros al año. Otra de las propuestas de la formación se refiere a la segunda aprobación provisional de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de 1986 que afirman el equipo de gobierno llevará a pleno. Los socialistas consideran que esta nueva aprobación se debe a que se han suprimido del informe remitido por la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta algunos artículos. Por ello solicitan que la tramitación del documento se ajuste a ley. Sabemos que entre nuestra aprobación inicial y el siguiente trámite realizado por el Partido Popular, esa aprobación provisional, se introdujeron cambios en el documento que nosotros nunca se nos expusieron. Hemos perdido ese contacto que nosotros tratamos de iniciar, de explicar a toda la oposición y a todos los sectores todos los desarrollos y los cambios urbanísticos que íbamos haciendo y eso es algo que ahora mismo se ha perdido. Sabemos que entre esa aprobación inicial y la aprovisional se realizaron cambios y tras el informe de la Junta sabemos que han tenido que traerlo otra vez a aprobación provisional eliminando ciertos artículos.